Esta noche venimos con un saludo a musicantes de la tierra, de las montañas, el cabrito y la machaca desde Monterrey, Nueva York, México, para todas ustedes, esta noche, esta noche empezamos a sentir y se van a que se le pasen a lo lindo esta canción con la que vamos a dar inicio de un tema muy romántico para toda la gente enamorada que nos acompaña esta noche, con cariño, dices. Esta noche quiero pedirte un favor, es algo que yo soy muy bien, como amigas habrá sorprendido que no se me pasen a lo lindo, estaré del lado solo de ti, te quiero, te amo, te juro que, te quiero, te amo que eres tú mi vida, quien más me hace falta, con tu amor me siento grande, bendito el día en que tú llegaste para cambiarme el mundo, para hacerme muy feliz Eres para mí alguien muy especial, un gusto y tarde me conoce mi vida y a las fuerzas cuando me sorprende la tristeza cuando conmigo no estás y siempre me sorprende la tristeza cuando conmigo no estás y siempre me enamoré, también como ese fue el dolor y de esperanza de besos porque llegó tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se abogaron mis amigos cuando les dije esta tragedia Les dije que me retiro de la parranda de la bohemia Les dije que estuvo alegre oficialmente si ha terminado Y no intenté convencerme porque yo mismo ya lo he intentado Un par de ojos pasando, buscando, buscando Y de ese poco un hielo, buscando, buscando Cielo azul, cielo nublado 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 Y ahora sí, con esta copia queremos que hasta los que estén sentados se pongan a bailar, porque todo el mundo se va a poder bailar. Esta copia también es el detenante delante de la música norteña. Esta copia se le dedicamos a todas las chiquillas, cariñosas y evidentes de esta noche. ¡Combia bonita! ¡Amor! ¡Malitas arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Solo porque no llegué, al tiempo a la cita pegué, por ignorar a tus caprichos, y dices que ya no me quieres ver. En ese mismo cuento, yo diré que me arrepiento, tú te fingirás herida, pero me perdonarás, nos amamos tanto bien, pero no puedes dar, con que en los defectos no puedo mirar. Tú no me digas, de la luz a mi vida, nuestro amor es tan perfecto, que no puede terminar, si tú no puedes vivir, pero si, tú solo puedes mirar, sin ti no puedo pensar, de vez en cuando es normal, el tiempo quiero mediar, pero acabamos firmando la paz en la actividad, tú necesitas de mí. Tú no respiro sin ti, no decimos tal para cual nos podemos negar, como todo lo pude andar, y que en la oscuridad, y amanecemos rendidos, cantando de tanto amar. ¿Cómo lo dices? ¡Cesado! ¡Cesino! No sé por qué no fuiste sincera, dejaste que yo más te quisiera. Y seguí entregándote todo el corazón para que en mí tuvieras Mi comprensión Cuando todo era más bonito Y por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver Que no era el cielo y que necesito Tanto de perder Me sentí por fin amado En la música de Arteña también Tú recuerdas esta canción, tú la cantas con nosotros Pesado, desde la Argentina y dice Que no debo tener más de un amor Y sé la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que está en un error Pues yo no es mi amante y mi amor es algo más Que no debo tener más No es mi amante y no es mi amante Pero no es mi amante y mi amor es algo más Ya la cabezón No puedo vivir sin ella No puedo que las noches sin su amor son como Mi infierno que destita se marchó Yo soy infeliz Dile que la vida se me fue Siguiendo sus pasos No puedo recolerme de este fracaso Y que solo con su amor yo puedo ser feliz Dile que mis hijos se han calzado De tanto llorarse Que la soledad empieza de empoderarse En cuanto no ha razón para seguir aquí Dile que no soy de las otras De lo que me desea Que mi corazón es triste y que aún le espera Si no regresas pronto me voy a morir Dile que mi logotipo oficial Mira, es el producto oficial de pesado Es la camiseta oficial de pesado desde la cantina La está vendiendo mi compañero por todo Mi aparata 20 dólares 20 dólares En 10 10 dólares 10 dólares ¿Quién quiere revisar la pesada? ¿Quién quiere revisar la pesada? ¿Quién sabe lo que le va a hacer aquí? Ahí está con los productos y estamos y estamos brincando se llama nos vemos chiquita baby porque hoy te toca y quedamos de una vez en la otra esquina para un microcal y te damos para el hotel y levantamos en el camino una botella de piscina para brindar porque estás contigo me vas a desconocer me trae piel alborodado me voy a dejar caer me voy a dar como no te han dado me vas a desconocer y vas a querer quedarte toda la noche completa para amarte, amarte, amarte bastante me voy a irnos el amor de esos milagres de quejas que bonita es el amor mientras sea tu pareja que bonita es el amor de esos milagres de quejas que bonita es el amor mientras no me vea mi vieja me vas a desconocer me vas a desconocer me trae piel alborodado me voy a dejar caer te voy a dar como no te han dado te vas a desconocer y vas a querer quedarte toda la noche completa para amarte, amarte, amarte bastante y vas a desconocer y vas a desconocer todas las mujeres decir mientras no me vea mi viejo ¿qué pasó con eso? oye, no, 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 no esto no se puede quedar así y si se siente bien gacho porque uno ya trae varios días fuera de Monterrey, sabrá Dios que está haciendo allá la señora vamos a tratar de ayudar a los hombres, evito de ayudarnos los hombres van a decir mientras no me vea mi vieja y las mujeres mientras no me vea mi viejo a ver quien se escucha más fuerte, ok que bonito es el amor mientras no vamos a llenarlo nosotros que cada quien cante lo que quiera que bonito es el amor mientras no los vean sus viejos lo nuestro no puede morir en cero el tiempo no me hará rendir y me ir mientras respira y te esperaré muchas gracias por el aplauso y elirio de todo el mundo hasta siempre muchas noches